Hola, ¿cómo están? Yo soy Amanda Flores y el día de hoy les voy a platicar cómo fue mi primera experiencia yendo a la mole. Amigos, familia Disney Animers, es un gustazo estar platicando de nuevo con ustedes. Saben que amo cantar para ustedes, pero también amo platicar con ustedes y contarles cositas que me van pasando en mi día a día. Fui a la mole por primera vez en la vida. Es muy extraño porque tengo tantos años viviendo en la Ciudad de México y nunca había tenido la oportunidad de ir a la mole. Como que siempre que había convención yo estaba trabajando o estaba haciendo algo, pero en total que nunca había podido ir. Fue hermoso, la pasé increíble, compré muchas cosas, me divertí muchísimo. Yo les estuve compartiendo un poco en mis redes sociales como lo que estaba haciendo. Por aquí les voy a dejar algunas fotillos de las cosillas que andaba haciendo por allá. Y como les estaba compartiendo que estaba compre y compre y compre y compre Funko Pops y cositas. Yo llegué como que a ver qué me encuentro. No sabía qué iba a comprar. Había ahorrado para la mole, pero no tenía idea de qué iba a comprar. Y la verdad es que como que coincidió que me encontré muchos Funkos que yo quería desde hace mucho tiempo a muy buen precio. Entonces dije, let's do this. Entonces compré muchos Funkos. Me dio mucha risa porque varios de ustedes me decían, Ay, Amanda, se nota que eres rica. Porque estaba comprando muchas cosas. Pero, amigos, yo también ahorro. Obviamente no soy millonaria, yo ahorro para comprarme mis cositas y mis juguetes. Y pues nada, voy a empezar enseñándoles como un poquito de las cosas que compré. Compré varios gorros de Pokémon porque ya saben que yo amo las cosas de Pokémon. En especial, como que amo los gorritos de Pokémon. Que son estos gorritos. Ay, compré un gorrito de Eevee y uno de Snorlax. Que están hermosos. Y que probablemente muy pronto los van a estar viendo en mis videos. Otra cosa que me encantó de la convención es encontrar a cosplayers. Porque yo admiro mucho el trabajo de los cosplayers profesionales o no profesionales. De cualquier persona que tenga como esa emoción y esa inquietud de disfrazarse o de ponerse algo como un personaje que ama de anime, de videojuegos, de cómics, de lo que sea. Se me hace algo muy bonito. Y me encontré a muchas personas haciendo cosplay de cosas que me encantan. Creo que por acá también les voy a dejar fotitos de algunos. Oigan, también les quiero contar que me encontré a Héctor Portillo de Caja de Películas. Que yo soy súper fan de su canal y de sus críticas de cine. Creo que son mis favoritas. Fue muy padre saludarlo así como que súper brevemente. La verdad es que yo cuando admiro a alguien soy súper tímida. O sea, como que me emociono mucho. Pero es como no sé qué decir. Entonces nada más le pedí una foto así rapidín. Que fue la que les compartí. Que todos ustedes estaban súper emocionados. Sí, fue muy padre. Pude verlo varias veces, de hecho, creo, en la convención. Y la verdad es que me encantan sus videos. Todos ustedes están diciendo, hagan una colaboración, hagan una colaboración. Si quieren que colaboremos, pues díganle a él. Obviamente yo estaría súper encantada de colaborar con él. Pero nada más nos encontramos así como de que me hace una foto y ya. Porque yo soy muy tímida. Les digo que a lo mejor no me creen. Pero yo en mi infancia era una persona muy tímida. Me costaba mucho trabajo hablarle a los demás. Y aunque ahorita pues ya soy como que más desinhibida en algunas cosas. Soy muy tímida para otras. Pero pues sí, sí me lo encontré. Y me emocioné mucho. Y nada más le pedí una foto. Pero si quieren que colaboremos en algo, escríbanle en sus redes sociales o en sus videos para ver si se arma algo luego por allá. Y ahora sí vamos a empezar con lo principal de este video que es enseñarles los juncos que compré. Voy a iniciar con el primero que compré. Que es... Que es este bello Mufasa. O sea, yo les platiqué a ustedes en un... En un... En un... En un... En un... Ya me trabé. En mi tag de Disney. Que amo, amo, amo a Mufasa. Creo que es uno de mis personajes favoritos de Disney. Si no es que el favorito... Yo creo que ahí se compita en Mufasa y Cusimodo del Jorobado de Notre Dame. Pero no tenía este Funko. Lo vi en un video. Porque yo soy muy de ver videos de... De juguetes, la verdad. Y de Funkos. Entonces, vi este Mufasa en un video hace días. Y yo dije, por favor, tengo que tenerlo pronto. Ya lo más rápido posible. Vi este Funko y dije, me lo llevo. Entonces, es un bello Mufasa. Ahorita les voy a estar dejando aquí como que unas tomas de los Funkos fuera de su cajita. Para que lo puedan apreciar bien, 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 bien. Pero sí, este Mufasa es una pieza invaluable en mi corazón. Lo voy a tener como en un lugar especial en mi cuarto de colecciones. Que, de hecho, luego les quiero hacer un video del cuarto donde tengo como todas mis colecciones. Porque yo sé que ustedes ya me están pidiendo, Amanda, queremos ver tus colecciones. Y pues van a ver lo freaky que soy y lo que gasto en mis gustos. Pero bueno, muy pronto les voy a estar enseñando como dónde los voy a poner. Y este fue el primer Funko que compré, que es el bello y hermoso Mufasa. El segundo pop que compré fue esta hermosa Jasmine. Que pues saben que estoy súper hype con la película que se va a estrenar de live action de Aladdín. Y esta Jasmine se me hizo muy cool porque es cuando Jasmine está como disfrazada para pasar desapercibida, según ella, en el bazar. Entonces, me encantó. Nunca había visto una Jasmine así. Me gustó muchísimo y pues la compré. Porque, curiosamente, todos los Funko Pops que compré en la Ambole fueron de Disney. Yo tenía planeado comprar, de hecho, todavía tengo como que en mi mente necesito un Naruto, necesito un Harry Potter, necesito un Midoriya. Pero, curiosamente, todos los que compré fueron de Disney. Entonces, esta fue la segunda. Jasmine como disfrazada para pasar desapercibida en el bazar. El tercer Funko que les voy a enseñar es una cosita hermosa, preciosa, chula y tierna y adorada del corazón y el amor. Dumbo, ay, Dumbo de mi vida, de mi amor, está tan precioso. Y es Dumbo disfrazado de bombero cuando está, pues, en su show en el circo. Además, creo que estos Funkos son los que salieron por el estreno que ya está a la vuelta de la esquina de la película de live action de Dumbo. Entonces, estoy muy, muy, muy emocionada por ver la película. Amo Dumbo, se me hace un personaje súper tierno y noble y lo veo y me dan ganas de agarrarlo a besos. El cuarto Funko que acabo de ver. Todos estos Funkos son súper especiales porque son personajes que amo con toda mi alma. Yo amo las locuras del emperador. Amo a Pacha, amo a Cusco, amo a Kronk, amo a Isma y de verdad tengo que compararlos todos. Ahorita, pues, voy a empezar como que la pequeña colección de las locuras del emperador con Pacha. Nunca lo había visto, ni siquiera sabía que existía. Solo había visto el Funko de Isma. Lo vi una vez y por tonta no lo compré, pero muero por comprarlo. Esta película es muy, muy especial para mí. En su momento, cuando la vi, de verdad, era mi obsesión. Me sé todos los diálogos de la película. La adoro. Y, pues, este Funko fue muy especial. Que lo vi y dije, es Pacha, no lo pensé dos minutos, me lo llevo. Entonces, se me hace súper tierno. Además, tiene una expresión como de bondad así. ¿Qué lo caracteriza tanto a Pacha en las locuras del emperador? El quinto Funko que les voy a enseñar que compré en la mole. Es uno de los villanos más increíbles, maravillosos y graciosos y carismáticos de Disney. Es Hades. Hermoso, precioso, Hades. De hecho, yo amo a Hades. Amo cantar su canción. De hecho, si no lo han visto, tengo un cover de la canción de Hades. Que lo subí como en el 2016 por el especial de villanos Disney. Todos los personajes que agarré, aunque no sean a lo mejor todos de la misma película, son muy especiales porque me gustan mucho. Entonces, Hades es de mi top de villanos y quiero estornudar. Ay, quiero estornudar, quiero estornudar, quiero estornudar. Ayú, ayú, perdón, Hades. Ya tiene bacterias, perdón. Fue muy perverso y también cruel, has de creerlo tú. Tenía un plan de gran destrucción, viviendo sin virtud. Hades. Y ahora vamos con el último, bueno, los últimos Funkos que compré. Dejé lo mejor para el final. Esta fue la última compra que hice de Funko. Y no saben lo feliz que me tiene y emocionada porque es Aladdín y es el genio. Cuando están por decidir en qué se va a trasladar a Agrava. Está increíble. Es cuando le dice, qué mejor que llegar a la ciudad de Agrava que llegar montando tu camello. Último modelo. Cuidado porque es gupe. Es increíble. Tenía rato que no compraba Funkos. Y la verdad es que es algo que me encanta. Pero sí me había concentrado como que en comprar otras cosas que colecciono. Y ya me hacía falta como una buena dosis de Funkos. Entonces, comprar estos y terminar este. Un día maravilloso, súper divertido de compras. Y con este especialmente es lo máximo. Bueno amigos, y estas fueron algunas de las compras que hice en la Mole. Me divertí muchísimo. De verdad que no me la voy a perder. Al próximo año voy a ir los tres días porque me encantó. Algunos de ustedes me mandaron un mensaje que querían saludarme. Pero que les dio vergüenza o que no podían ir. O que estaban trabajando. Pero de todas maneras, saben que los quiero mucho. Les mando muchísimos besos. Muy pronto voy a estar cantando en convenciones aquí en la Ciudad de México. Así que si no pudieron ir a la Mole y nos pudimos saludar. No se preocupen que muy pronto vamos a poder conocernos y saludarnos en persona. Amigos, si les gustó este video, escríbanme en la parte de abajo cuál fue su Funko favorito. ¿Cuál es el que más les gusta? ¿Cuál les gustaría tener? Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante que me sigan en Instagram. Tengo dos. Tengo Facebook. Tengo Twitter. Tengo un sitio oficial. Les mando muchos besos. Todas las buenas vibras. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video. Bye.